Turán ha creado su zona rosa a lo largo de la calle Sibambe, a la altura del Monumento de los Caballitos. Estuvimos recorriendo en un tour farrero y veamos cómo la gente se divierte en las diferentes discotecas ubicadas en el sector. ¡Esto se va a controlar! Con permiso de turismo y calificación AAA visitamos Cupidos Bar en un ambiente para disfrutar entre amigos. El Rincón del Gordo es un lugar muy acogedor. Actualmente ha modificado su estructura para la comodidad de sus clientes. ¡Muy chévere aquí en discoteca el Rincón del Gordo! ¡Veamos a pasar la super! ¡Veamos a pasar la super de todos los fines de semana! Si quieres una discoteca con doble ambiente puedes visitar Zeta Bar que cuenta con un ambiente urbano y otro salsero. La discoteca entre panas también cuenta con permiso de turismo y es un lugar muy acogedor y divertido. Y si de salsa se trata, Tropical Scliffy Club es la indicada ya que la mayoría de los fines de semana la farra se enciende con la orquesta en vivo. Para Proyecto F, Raúl El Travieso, con Zeta.